Si puedes cantar y contar mil y una historias Puedes platicar a inventarte mis memorias Soy el imposible hombre impasible Venir a gritar y saltar por las paredes Transgredir el arte, vamos yo sé bien que puedes Soy el imposible hombre impasible Y lo que odias en mí es parte de tu naturaleza Uh, uh, uh Sé que seguirás cantando tus verdades mentirosas Pero falta más que una canción para cambiar las cosas En el mundo del hombre impasible Soy el imposible hombre impasible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!